En la brava, yo soy de Villa Pantela En la brava, yo soy de Villa Pantela De donde tiene cobales, de donde viene es de verdad Como la cadena, si no la entera, de vida para adelante En la brava, yo soy de Villa Pantela 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!